Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Os cuento, Benchmade se ha convertido en mi marca de navajas y cuchillos preferida, sin ninguna duda. Incluso por encima de Spyderco. Spyderco ahora mismo estaría la número 2 y Benchmade la número 1. Ahí tenéis los tres filos que tengo de la marca, ¿vale? Aquí sería el Puko, que me vuelve loco, ahora mismo es mi cuchillo preferido, la Griptilian, que hace pocas semanas que visteis una review de ella, y mi queridísima Bugout. Bueno, pues hoy se suma a esta pequeña colección de Benchmade una pieza que tenía muchísimas, muchísimas ganas de conseguir, y es la Mini Griptilian. Y ojo, no una Mini Griptilian cualquiera, sino la que lleva las cachas en G10. Así que chicos, si queréis ver qué hay dentro de esta caja, como siempre, solamente tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno, pues ya estamos aquí, y antes de ver qué esconde dentro esta cajita de color azul, voy a hablaros un poquito de la marca, para la gente que, bueno, no la conoce tanto como otros. Benchmade Knives, que es así como se llama, tiene su sede en Oregón, y actualmente es uno de los productores de cuchillos más importantes de Estados Unidos. Fue fundada hace algo más de 20 años por Les de Asis, que recientemente ha fallecido, hace escasamente dos meses falleció, y ahora, bueno, el que quedó un poquito a cargo de su empresa es su hijo, ¿vale? La verdad es que hay un dicho, hay un lema que tiene Benchmade, por así decirlo, que son las 3M, y ellos hacen muchísimo hincapié en los materiales que utilizan, los mecanismos y la fabricación. Todo esto, obviamente, en inglés, las 3M en inglés. Y ya sabéis que algo que me gusta muchísimo, concretamente del modelo que os enseño, que ya os he dicho que era la Mini Griptilian, es que la podéis encontrar, al igual que la Griptilian grande, en varios acabados o varios formatos, o como lo queráis llamar, ¿vale? Ahí os estoy dejando una hoja donde veis todos los modelos, por así decirlo, que existen actualmente de la Mini Griptilian. Sabéis que la podéis encontrar en dos tipos de aceros, en S30V o en 20CV, que es el modelo que hoy os traigo. El tipo de hoja, sabéis que la podéis encontrar en Sheet Foot o Drop Point, o incluso tanto, a mí me gusta más Drop Point. Y las cachas, tenemos dos opciones, o bien en Gribory o bien en G10, que ya os he dicho que esta Benchmade Mini Griptilian la vais a encontrar en G10, ¿vale? Algo que os quiero también contar, que me parece muy llamativo y que hemos hablado alguna vez, es el tema del color de las cajas. En este caso, como vais a poder ver, a ver si lo tenemos por aquí, aquí, esta es Blue Class, ¿vale? O sea, dentro de Benchmade existen tres clases de cuchillos o de piezas, ¿vale? Y ellos las tienen diferenciadas por colores. Existe la Blue Class, que sería la clase azul, que estos cuchillos son para la mayoría de gente. Ojo, son cuchillos o navajas de muy alta calidad y fabricadas en Estados Unidos. Piezas caras ya de por sí, o sea, la gama básica, por así decirlo, de Benchmade, esta Blue Class, son precios caros, ¿vale? La siguiente clase sería la clase negra, que esa clase está destinada esencialmente para la gente, para los cuerpos de seguridad del estado, para el personal militar, aunque muchos de esos cuchillos los puede comprar el público en general, ¿vale? Y la tercera clase, la más top, es, obviamente, la Gold Class. Esos cuchillos son diseñados y personalizados con unos materiales increíbles, los más caros y top que se pueden encontrar hoy en el mundo de la cuchillería. Y es, por así decirlo, la crema, la crem de la crem, para los coleccionistas con más dinero. Ahora sí, chicos, toca abrir la cajita de Benchmade. Veis, vamos a poner la tapa por ahí, y lo que más me llamó la atención, nada más que la tuve en mi mano, es que yo estaba acostumbrado a que la bolsita, esta bolsita que me vuelve loco, esta funda, era un poquito más grande, tanto en la Bugout como en la Griptilian grande, pues era un poquito más grande. Y esta me llamó la atención, pues que era más pequeña, obviamente. Mismo sistema de almacenaje, que me gusta muchísimo, mucho más que las antiguas, este tipo de cajas, ¿vale? Y bueno, aquí la tenemos. Vamos a sacarla de la funda, y ojo chicos, porque os presento mi nueva Benchmade Mini Griptilian en cachas G10. No en cachas de nylon, no, 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 en cachas G10. Esta es la última pieza que se ha unido a mi colección de Benchmade, que me vuelve absolutamente loco. Vamos a quitar esta, llamémosle, publicidad del tipo de bloqueo, el Axis, ¿vale? Vamos a ponerla por aquí, y bueno, voy a daros mis primeras impresiones una vez que la tengo en la mano. Navaja ligera, bastante ligera, súper robusta cuando la cogemos, ¿vale? Obviamente no se siente igual que cuando cogemos una con cachas de nylon, y de un tamaño bastante comedido. Fijaros que prácticamente queda oculta en mi puño, ¿no? Bueno, vamos como siempre a ver su sistema de apertura, el mismo sistema de apertura que el de la Griptilian, el Zoom Studs, o apertura de perno, que podemos utilizar o bien con la mano derecha, ya que es para diestros, o bien para zurdos, ¿vale? Ahí lo tenéis. Vamos a pasar, ahí está, es que es espectacular, en serio, es espectacular. Vamos a pasar a ver su hoja de tipo Drop Point con acabado satinado, hoja de tipo, o sea, de filo recto, ¿vale? Ya sabéis que estas Drop Point son realmente increíbles prácticamente para todo tipo de usos, pero sobre todo para hacer cortes profundos en piel, en cualquier superficie o textura, también lo digo, ¿vale? Y también este tipo de hoja, el Drop Point, viene muy bien para aficiones como la supervivencia o la caza. Muy, 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 muy bien, ¿vale? Algo que me gusta muchísimo también es que podemos apoyar nuestro dedo pulgar aquí, en esta especie de cremallera, para trabajar, pues bueno, para hacer cortes o lo que sea más fino, ¿no? Vamos a hablar, obviamente, que lo tengo por aquí, por la chuleta apuntado del tipo de acero. Bueno, que si nos fijamos en la parte de atrás, el diseñador es el mismo, Mel Pardue, ¿vale? Uno de los diseñadores que más tiempo lleva trabajando en la marca, en Bechmade, ¿vale? Pero en la parte de arriba, justo donde el perno, vemos el tipo de acero, 20CV. Esa es una de las cosas que me ha llamado la atención más a la hora de hacerme con esta navaja. Y es que es un tipo de acero que yo conocía, pero que no tenía en mi colección. Y por eso he querido hacerme con esta, bueno, y es que, porque es preciosa, pero bueno, por eso me quise hacer con esta mini Griptilian en este acabado, ¿no? Este tipo de acero, el CPM 20CV, es por así decirlo, la versión de Crucible, 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 se llama, del popular acero M390 de Bowler, ¿vale? Es, cogen el M390 de Bowler, Crucible Industries, y fabrica, gracias a eso, por así decirlo, este CPM 20CV, que es brutal, brutal. La resistencia que tiene al desgaste es simplemente brutal. Yo he estado sacando información sobre este acero bastante, por ahí os estaré dejando, además voy a ponerlo por aquí, por ahí os estaré dejando una chuleta de la composición de este acero, de Crucible Industries, esa es la composición real de este acero, y si tuviese que darle una puntuación, por así decirlo, bueno, pues la puntuación que le daríamos a este acero sería, en retención de filo, un 9, no es un 10, pero yo creo que le pondría un 9, en resistente a la corrosión, o sea, que sea inoxidable, le pondría un 7 tranquilamente, y es verdad que en facilidad de afilado no es tan fácil afilarlo como otros aceros, pero bueno, le podría poner un 5, un aprobado, más o menos, ¿no? Y su dureza, en la escala Roswell, estaría entre los 59 y 61 HRC. Vamos ahora sí con su sistema de bloqueo, el llamado Lock Assist, para mí es uno de los mejores sistemas de bloqueo que conozco, ¿vale? Y además está aclamado completamente por toda la industria de la cuchillería. Fue una creación de dos conocidísimos fabricantes de cuchillos, uno llamado Jason Williams y el otro Bill McHenry, ¿vale? Y fue presentado por primera vez dentro de la marca Benchmade en el modelo 710. O sea, en ese momento que se hizo público ese sistema de bloqueo, la verdad es que Benchmade lo petó, porque se hizo súper, súper conocido. Ya sabéis que consta ese Block Assist de este botón que lleva aquí, que hace que bloquee la hoja y que podamos tanto desbloquearla, por así decirlo, a una sola mano. O sea, es que me parece brutal el bloqueo. Muchos estáis siempre con lo mismo, que si el muelle, que si no sé qué, bueno, pues yo, ojo porque ahí está, pues a mí me vuelve realmente loco este sistema de bloqueo. Yo estaría todo el día, al igual que hago con las Spiderco, estaría todo el día abriendo y cerrando mis Benchmade. Pero todo, todo el día. Qué difícil es hacerlo cuando tienes un espacio tan pequeño para grabar. Ahí. Vamos con el segundo punto fuerte de esta Mini Griptilian. El primero era el tipo de acero y el segundo, como no, son sus cachas. No os hablo de nylon, chicos. No, no. Os hablo de cachas en G10. Para mí, el mejor material que actualmente se puede encontrar en el mundo de la cuchillería. Al menos, para mí, incluso por encima o a la par o por encima de la fibra de carbono. Bueno, y es que la combinación de estas cachas en G10 de color gris con los separadores y toda esta parte de arriba en ese azul metalizado me parece brutal. Pero cuando os digo brutal, es que me parece brutal. De hecho, vamos a abrirla por aquí. ¿Veis qué suave abre? ¿Vale? Que antes no lo había mencionado. Pero fijaros, fijaros lo bonito que queda este diseño con estas cachas. Es verdad que la diferencia de dinero es mucha, ¿vale? Pero cualquier marca, cuando hablamos de unas cachas en nylon o unas cachas en G10, obviamente repercuten muchísimo, muchísimo en el precio. Y en este caso, esta Benchmade no iba a ser menos. Pero, chicos, esos separadores en azul metalizado a mí me han vuelto loco. Y me parece que le queda realmente espectacular. Mejora muchísimo más el agarre. Tiene más durabilidad el G10, obviamente, que el nylon. Es mucho más resistente a las caídas. Bueno, qué decir del G10 que no sepáis. Y como parte final de esta mini Griptilian, tenemos que mencionar, obviamente, su clip. En este caso, es un clip profundo, ¿vale? Yo no me había fijado, porque voy a comparároslo con el clip de la Griptilian grande, de la Griptilian. Si os fijáis, el clip de la Griptilian no entra hasta atrás. Y, sin embargo, este sí que es profundo. Este sería normal, por así decirlo. Y este sería de tipo profundo. En cuanto a diseño, obviamente, me gusta muchísimo más este, con la mariposilla ahí, que me vuelve loco, en lugar de con la palabra Benchmade. Pero mirad, ya os digo que no me había fijado en eso. En este caso, lo he probado en el pantalón. Y, efectivamente, entra más esta mini Griptilian que la Griptilian grande. Sabéis que el clip portabolcillos lo podemos cambiar para este lado. Y, además, no sé si os habéis fijado. Y es que aquí, de manera muy disimulada, tendremos un agujero para nuestro cordón fiador. Y ahora sí, toca, como siempre, pasar a ver sus especificaciones técnicas. Como ya os comenté, esta mini Griptilian es bastante ligera para lo robusta y potente que es, ya que solamente pesa 82 gramos. Su longitud total es de 172 milímetros, con una longitud de hoja de 74. Su longitud cerrada es de 98 milímetros, con un grosor de hoja de 2,5. Y, después de ver todas sus especificaciones técnicas, obviamente, teníamos que compararla con su hermana mayor. La Griptilian y el tamaño, o la diferencia, mejor dicho, es bastante, bastante grande. Ahí la tenéis. Obviamente, lo que podemos hacer con esta Griptilian no lo podemos hacer con la mini. Bueno, de cara a darle muchísima caña. Pero recordad que estas navajas son muy fuertes y robustas. Y, prácticamente, las podemos utilizar para todo tipo de trabajos. Os voy a acercaros a un poquito más, para que veáis la diferencia. Y, la verdad es que la diferencia es bastante, bastante considerable. Y, en la parte de abajo, vamos a poner a mi querida Bugout. Vamos a ponerlas así, así más o menos, para que veáis que con la Bugout no hay tantísima diferencia. Obviamente, si pensamos en una EDC que sea súper fiable y que tenga un tamaño más que recomendado para el día a día, yo, de las tres, me tiraría, obviamente, a la mini Griptilian. Cuanto más pequeña sea una navaja, dentro de unas medidas mínimas, pues, obviamente, será mucho mejor EDC que una tan grande, por así decirlo, como la Griptilian. Y, ahora sí, chicos, hasta aquí el vídeo de esta mini Griptilian con cachas en G10 y acero CPM20CV. Y recordaros, como siempre, que si queréis haceros con esta mini Griptilian o con cualquier otro filo, podéis pasaros por la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que con cada pedido online que hagáis a lo largo del mes, entraréis en un sorteo de una nueva pieza todos los meses. Y nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, espero que os haya gustado mucho esta mini Griptilian. Me gustaría que me dejáis en los comentarios qué os parece. Y, finalmente, recordad que es Benchmade y que esta marca, al igual que Spyderco y que muchas otras, son navajas premium. Así que, nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Knife Spain. ¡Chao! ¡Suscríbete!